Me encuentro al filo de la muerte No quiero vivir siempre tentando a la suerte El tiempo pasa y es todo muy diferente Y no soluciono los problemas de mi mente Ven conmigo mamá, ven conmigo mamá No pude evitar el perderte Ven conmigo mamá, ven conmigo mamá Que me salten las lágrimas al verte Calling to night one, calling to night one I don't cry, I don't cry, calling to night one Calling to night one, calling to night one I don't cry, I don't cry, calling to night one Te fuiste de mi lado sin pedirme perdón El cora partido mientras canto la canción Tu cara en mi mente es una obsesión Un abrazo tuyo sería mi salvación Calla y no hables, nunca me falles Se me cruzan los cables, ese es el detalle Hace frío y no porque tú no estés Sino porque estás, pero no puedo verte Sigo pensando, sigo callando Pienso tanto que no sé, pero sé que no hay por qué Ni razón de por qué Te estoy llamando Vivía nervioso mientras me estabas calmando Abrí los ojos cuando he visto cerrarlos Miré sus labios cuando debí besarlos Toqué el cielo cuando lo he visto, Carlos Solté los frenos cuando debí pisarlos Todos mirando mientras hago hueca Llené el vaso y dejé la botella hueca Cogió mi mano y rocé sus caderas El primer momento que pasó y se lo recuerda Viviendo rápido y todo pasando lento Me equivoqué en recibir ese escarmiento Ahora vivo, cada momento experimento Sigo llorando aunque me vean riendo Calling to 91, calling to 91 I don't cry, I don't cry Calling to 91, calling to 91 Calling to 91, I don't cry, I don't cry Calling to 91 Calling to 91, calling to 91 ¿Dónde estabas cuando se necesitó? Hey, calling to 91, calling to 91 Estabas solo llorando en mi habitación El niño creció y te perdonó Pero no olvidó ni se enfureció Un beso para el abuelo y pa' me ya ya dos Que sería de mí sin ellos Os juro que es tocar el cielo Todo estaba frío, frío como un hielo Rápido pasé la infancia Son cosas de la edad Soledad sin verdad Droga, vicio, violencia además Carencia sin cariño Hostias son caricia Dolor con sonrisas Ella protegió al niño Estaba gritando por dentro Adicción y depresión Noches de vigía y confusión La felicidad no encontró Y calling to 91, calling to 91 I don't cry, I don't cry Calling to 91, calling to 91 Calling to 91, I don't cry, I don't cry Calling to 91 ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? Un amor pa' la yaya Nunca de mí se vaya Vengo desde abajo Aunque esa estrella siempre brillaba Sueño roto, la vía sobrepasaba El agua al cuello siempre apretaba Nos pasamos de la raya Secretos a voces, todos callan En el cobrofono Cannas de salida ¡Suscríbete al canal! Gracias.